Con su permiso, Presidenta. Adelante. El 24 de julio del 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 29 de octubre de cada año como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Los cuidados comprenden todas las actividades que aseguran reproducción de la vida, lo que implica el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el sostenimiento de vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a los miembros de las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Por ello, es innegable que todas y todos requerimos de cuidados en diferentes momentos de nuestra vida, por lo que es indispensable garantizar el acceso a los mismos y que las personas que llevan a cabo esa función puedan hacerlo en condiciones de calidad e igualdad. En ese sentido, el 3 de octubre pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía presentó los resultados de la primera edición de la encuesta nacional para el Sistema de Cuidados 2022, en el que se revela que en México el 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares. Este conjunto incluye a personas con discapacidad o dependientes, población infantil de 0 a 5 años, niñas y niños adolescentes de 5 a 17 años y personas adultas mayores de 60 años y más. Del total de estas personas, sólo el 37.6 millones reciben cuidados por parte de una persona de su hogar o de otro hogar, por lo que es necesario atender a 20.7 millones que no están siendo atendidas. La misma encuesta señala que el total de personas que brindan cuidados de integrantes del propio hogar o de otros hogares, el 75 por ciento son mujeres y el 25 por ciento son hombres, por lo que la distribución de la responsabilidad desde los cuidados recae principalmente sobre el tiempo de las niñas, mujeres, adolescentes, mujeres adultas y mujeres de la tercera edad, que en su mayoría no reciben algún tipo de compensación por sus tareas. Por ello, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado monetariamente debe ser considerado como elemento central para actualizar nuestro precario estado de bienestar y transitar hacia un estado de bienestar cuidador. Es prudente señalar que en noviembre del 2020 en esta Cámara fue aprobada una reforma constitucional en ese sentido, misma que sigue pendiente de dictaminar en el Senado. A nivel local, sólo Campeche, Ciudad de México y Jalisco tienen un sistema estatal de cuidados. Otras ocho entidades federativas han reformado su constitución o han aprobado una ley para implementar un sistema estatal de cuidados, pero no se ha concretado su funcionamiento y dos entidades más han anunciado la creación en un futuro de dicho sistema. Concluyo señalando que los avances en nuestro país para reconocer el derecho al cuidado y el derecho a cuidar en condiciones de calidad e igualdad son insuficientes a nivel nacional y a nivel local. Nada más les recuerdo a la cuarta T, que para el desastre de Acapulco tiene el presidente 14 mil millones de pesos para que los implemente ahí. Muchas gracias. Gracias, diputada María Ascensión Álvarez Solís. Gracias.